Bienvenidos a Miércoles de Preguntas, soy Carlos Mando. ¡Adiós! 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 Juan Carlos pregunta, ¿cómo piensas que surgió la vida? ¿Eres de los que creen que surgió de un accidente o de los que le atribuyen una causa más compleja? Juan Carlos, la vida creo que surgió, como tú dices, de manera accidental. Es fundamental que una persona que no cree en Dios, no piense que la vida tiene un origen místico o con un propósito más allá de lo que es lo fortuito, lo accidental, lo increíble y maravillosamente arbitrario y absurdo. Roberto pregunta, ¿qué es lo que más te gusta dibujar? ¿Cuál es el proceso que más dificultad te causa o disfrutas? Me gusta dibujar caras y me gusta dibujar cosas imposibles. La ventaja de dibujar es que puedo dibujar lo que me da la gana. Si yo quiero dibujar a un ruso peludo encima de dos cocodrilos con llantas, lo puedo dibujar ahorita mismo. Cualquier cosa que pueda imaginar, lo puedo dibujar. En cierta forma, en términos de dibujo, soy un dios. Fernando pregunta, ¿he escuchado la palabra laborar y laburar? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Significan lo mismo? Curiosamente, la palabra laburar con U se usa en Argentina como sinónimo de trabajar y es la forma correcta de decirlo porque laborar no significa necesariamente trabajar, sino labrar el campo. Pero sí, en cierta forma, las dos significan trabajar, las dos se utilizan como trabajar. Y las dos son correctas, las dos están en el diccionario de la Real Academia. Darío pregunta, ¿harías la historia del padre Quino y de las misiones del desierto de altar en cómic? Darío, no solo lo haría, sino que lo voy a hacer. Las aventuras del malvado padre Quino son parte de la historia del nuevo cómic que voy a dibujar en el futuro que se llama PEC. Así que espéralas en unos 10, 15 o 20 años. Andrea pregunta, Con la mayoría de las guarderías mintiendo en torno a las regulaciones de seguridad y el peligro que conlleva dejar a un bebé con una niñera, ¿qué es mejor, arriesgarse y dejar de trabajar un tiempo para hacerme cargo a tiempo completo del bebé o dejarlo al cuidado de otros? Yo no estoy seguro de que la mayoría de las guarderías estén mintiendo sobre las regulaciones y la seguridad, pero sé que es lógico asumir que muchas o algunas al menos sí están mintiendo en uno o varios detalles sobre seguridad. Igual, las niñeras tampoco sabemos que una inmensa mayoría sean irresponsables o violentas. Es positivo, es bueno ser precavido, ser cuidadoso, tener reservas, pero no podemos tampoco vivir con miedo. Definitivamente va a ser más positivo para el bebé pasar tiempo contigo, si eres su madre y si eres buena madre, pero también puede beneficiarse de una buena niñera y de una buena guardería. En realidad puedes optar por cualquiera de las tres, porque que tú cuides a tu bebé tampoco garantiza un 100% de seguridad o un 100% de la mejor educación y el mejor cuidado. Selena pregunta, ¿en qué fecha es mi cumpleaños? Tu cumpleaños es el mismo día en el que fue el año pasado. Enrique pregunta, ¿crees que el arresto de Otto Pérez Molina dé origen a algún movimiento como la Primavera Árabe, pero en América Latina? No, 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 por supuesto que no es México. Claro que no. En México la revolución es imposible. Ni siquiera la revolución mexicana fue revolución, ni fue posible. México nunca se va a levantar en armas, México nunca va a exigir lo que merece, México nunca va a tener justicia. Es México, por favor. Armando pregunta, ¿tienen obligación los gobiernos de recibir refugiados? No, no tienen la obligación, pero, digo, tampoco son malvados los gobiernos. Bueno, algunos sí. Ana pregunta, ¿cuál consideras que es la forma más estúpida y absurda de morir? Muerte por agua. Es muy absurda porque el agua es vida y es estúpida porque se necesita realmente consumir mucha, mucha, mucha agua para morirse. Edgar pregunta, ¿qué son las diminutas manchas luminosas que observas flotando en tu ojo? Se llaman flotadores. Tienen un nombre científico que no recuerdo ahorita. Son pequeñas solidificaciones de líquido en el agua que tenemos dentro del ojo. Se me olvida el nombre. Ey, es miércoles de preguntas, no miércoles de omnisciencia. Juan pregunta, ¿qué nos puede asegurar que los fantasmas no somos nosotros mismos? Podemos saber que nosotros no somos los fantasmas porque los fantasmas no existen, Juan. Juan también pregunta, ¿crees que los intentos de ultracorrección gramatical en personas que no ven mal su propio uso subestándar de la lengua al utilizar siglas como ALB o expresiones gringuescas pronunciadas o escritas con acento regionaloide como Oh my God denotan algún complejo o insatisfacción existencial? No, no, yo creo que es gente que trata de ser graciosa, cómica. No creo realmente que cuando una persona es irritante sea por algún complejo, por alguna forma de compensar por algo. Creo que ser pendejo es algo universal. Todos lo somos en alguna medida y nadie en verdad está libre de ser un mal comediante. Graciela pregunta, ¿por qué no puedo terminar mi tesis de maestría? ¿Qué puedo hacer para terminarla de una vez por todas? Miente, Graciela, miente. Muy pocas personas realmente ponen atención a una tesis de maestría. Nadie se acuerda de la tesis de maestría de nadie y las tesis de maestría realmente no cuentan. Las de doctorado son las que cuentan un poquito más. También se puede mentir. También podrías plagiar. Busca una tesis de Noruega o de Angola y plájala. ¿Quién está checando? ¿Quién está haciendo una investigación cruzada de tesis de Angola y México? Nadie. Plagia. Fernando pregunta, ¿el planeta está sobrepoblado? Sí y no. Tenemos suficiente comida para todos y tenemos suficiente espacio para todos. Lo que no tenemos es un sistema de distribución que sirva para tanta gente. Necesitamos realmente encontrar una forma de esparcirnos de una manera uniforme y para eso necesitamos energía barata o gratis. Yamil y pregunta, ¿estás en medio de un puente a 100 metros de altura? De un lado hay un testigo de Jehová, del otro lado un compa que te quiere clavar a su empresa multinivel. ¿A dónde te diriges? Inciso A, testigo de Jehová. Inciso B, multinivel. Inciso C, te tiras del puente. Me tiro del puente, pero no porque me caigan mal los testigos de Jehová. Me caen bien. O por alguien que quiera meterme en una empresa multinivel. Tengo fuerza de voluntad para decirle no a alguien que me quiera meter en una empresa multinivel. Me tiro del puente por tu pregunta, Yamil. Odio tu pregunta. Fernanda pregunta, Me ha tocado ver que modifican palabras como nosotros para evitar determinar un género. Aunque alguien más o menos informado en el tema pueda comprender la intención, no me parece muy práctico al momento de decirlas. Entonces, ¿de qué manera recomiendas ir formando un lenguaje más incluyente en cuanto a diversidad sexual? No sé si han notado, pero todo este miércoles de preguntas he estado utilizando la E para referirme a géneros. He estado diciendo nosotres, he estado diciendo les. Entonces yo creo que esa sería la forma más sensata. Porque si utilizamos una X o si utilizamos peor, una arroba, podemos caer en errores. Y además, es difícil saber cómo pronunciar una arroba o una X al momento de leer algo en voz alta. Por eso me parece que la E en lugar de O y A en nosotres cubre tanto el género masculino como el femenino. Y es algo que, con suerte, si lo utilizamos todos y si lo adoptamos, podría cambiar en el futuro la gramática del español. Yo voy a tratar de utilizarlo más seguido para que todes podamos estar tranquiles y a gusto. Fernanda también pregunta ¿Recomiendas algún libro de gramática del español para principiantes? Sí. Recomiendo el diccionario panhispánico de dudas. Saturnino pregunta ¿Cuál es la mejor manera, en diseño y material, para construir un cuarto de ensayo musical de 6x7x3 metros de alto tomando en cuenta el aislamiento del ruido de adentro hacia afuera y al mismo tiempo crear una acústica interior buena? No sé. Bueno, eso fue miércoles de preguntas. Yo soy Carlos Mal y váyanse al diablo.